Empleados de la UAS se desligaron de los desórdenes e incidentes que se llevan a cabo en ese centro durante el desarrollo de una protesta por un aumento en el presupuesto de la academia. Hoy la universidad se está desenvolviendo en unas condiciones que no son dignas y si realmente estamos pidiendo que haya una educación de calidad, también hay que resolverlo de manera económica. Dijeron que no tienen constancia de que empleados de la UAS estén tirando piedras en el centro educativo. No le digamos de eso, pero no son empleados porque los empleados estamos aquí. Si usted tiene constancia de eso, usted no lo presenta, pero nosotros no tenemos constancia de que sean los empleados porque los empleados estamos en una lucha pacífica aquí. Manifestaron que solo luchan por una mejoría de las condiciones de trabajo de la institución porque en muchos casos tienen secciones hasta con 90 estudiantes cuando solo deben estar 30. No es posible seguir viviendo en los procesos educativos que estamos hoy, ya que en un salón de clase donde deben permanecer 30 estudiantes tenemos 90. No es posible. También dijeron que su lucha es por laboratorios para poder impartir de forma eficiente la docencia. Reiteraron que su lucha es pacífica, incluso mientras se desarrolla en su jornada se están impartiendo docencia para que los estudiantes no pierdan sus clases. Y los laboratorios realmente están equipados de forma tal que podamos tener realmente estudiantes egresados de nuestra universidad con buena calidad y en niveles competitivos. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos aquí en pie de lucha hasta tanto el gobierno y las autoridades decidan esta situación. Porque no solamente el 5% es para qué. El 5% es para mejorar las condiciones de vida de los servidores y la calidad educativa de la UAS. Hay docencia. Esto es un paro que dura alrededor de media hora a una hora y hay docencia normal en el día de hoy. No hay supensión de docencia porque los gremios han decidido docencia y lucha. Lucha y docencia. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ángel de Carmen, Noticias del Valle.